También conocimos hoy otra sentencia dictada por la sección segunda de la audiencia provincial. Un hombre fue condenado a tres años de cárcel por un delito de intento de homicidio. Delante de su madre acuchilló a un amigo durante una discusión en la entrada del piso en el que residía por una dosis de droga. El tribunal tuvo en cuenta a la hora de dictar la pena la eximente incompleta de alteraciones en la percepción y absolvió a su madre del delito de omisión de deber de socorro que le imputaba la fiscalía. Además se le impuso al acusado el abono de una indemnización de 19.500 euros a la víctima.